El Senado de la República aprobó en dos lecturas la ley orgánica de regiones únicas y el proyecto de ley que incluye el currículo estudiantil del sistema educativo dominicano, asignaturas y programas de formación en primeros auxilios, entre otras importantes iniciativas. La Cámara Alta reconoció al doctor Eliseo Rondón Sánchez por sus aportes a la medicina y ortopedia del país, así como a la basquebolista Nilsia Reyes por sus logros en el deporte. Más de 20 comisiones del Senado trabajaron en piezas legislativas que contribuyen al desarrollo del país. Entre ellos, la Comisión de Educación se reunió con representantes de asociaciones de personas con distintos tipos de discapacidad para el análisis del proyecto de ley que regula la lengua de señas y el sistema braille en República Dominicana. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a la senadora de la Ciudad de México, Verónica Camino, vicepresidenta de parlamentarios por las Américas. Además, sostuvo un encuentro con Alejandra de Purcell, presidenta de la Fundación Amigos contra el Cáncer, y se reunió con la delegación chilena de Agrosúper, con quienes trató temas de interés nacional. En el marco del programa de visitas guiadas, recibimos esta semana a más de 100 estudiantes de varios centros educativos del país. Senado de la República Dominicana. Nuevo. Diferente. Cercano.